Hola amigos, mi nombre es Dani y bienvenidos una vez más a mi canal. Hola amigos, mi nombre es Dani y bienvenidos una vez más a mi canal. Como se podrán dar cuenta, hoy tengo una nueva sonrisa y es todo gracias a Siltredent, el equipo maravilloso que me ayudó en este proceso del diseño de sonrisa. El día de hoy les quiero contar un poquito de cómo fue este proceso, cuáles fueron los resultados, que lo puedan ver así de cerca, en vivo y en directo. Y que también ustedes puedan dejar sus preguntas abajo para poder irse las contestar, no más que yo pueda, sino le pregunto al doctor. Pero la cosa es que hace unos, al principio de este año, tal vez en enero, nos hablaron de la clínica Siltredent, tanto para mí como para Glossal. Y nos dijeron que querían ser parte de nuestro proceso de diseño de sonrisa. Para mí me morí porque es algo que yo siempre he querido hacer y siento que me iba a dar muchísima confianza al sonreír, al tomarme fotos, al tomar video y todo. O sea, era algo muy personal mío, no es que estuvieran súper mal mis dientes, pero era algo que yo quería hacer. Y gracias a Dios encontramos esta clínica Siltredent. Les podría decir que me encantó la atención desde que llegamos, desde el primer día, los doctores, la secretaria, todo súper higiénico. Todavía no había pasado esto de la pandemia, pero desde ya, o sea, desde siempre tenían sus precauciones de higiene. Y ya después procedieron a hablarnos más o menos de... Nuestra sonrisa, nos tomaron fotos, nos tomaron videos, de todos los ángulos, ver cuántos dientes mostramos al sonreír, porque no todos mostramos la misma cantidad de dientes al sonreír. Y me pareció súper curioso. Entonces, fueron muy detallistas en ver todo aspecto de los dientes, tomar medidas y todo para asegurar que en el proceso de diseño de sonrisa no termináramos con una caja de dientes. Entonces, sinceramente, era algo que yo le temía muchísimo, pero sabía, pues tenía referencias de otras personas que habían, se habían hecho esta, este procedimiento en esa clínica y les quedaron pareciendo naturales. Entonces, era el resultado óptimo que queríamos encontrar, tanto Lou como yo. Y ya después empezamos a tomar, hicieron un escaneo de nuestros dientes para tener digitalizado todo. Ya no usaron moldes como de esos que uno le ponía cuando tenía brackets y se abudaba con esa plastilina. No, ya no usan este procedimiento, sino que usan una camarita y te escanean todos tus dientes y ven el estado de ellos. Y sin dolor alguno. Ya después procedieron a, creo que sí me tomaron un molde, pero no fue como de la misma textura de la plastilina esa que te ahoga. Y fue súper rápido. Ya después de este proceso, entramos a pandemia. Y fue, realmente, debería de ser un proceso de ocho semanas, más o menos, dependiendo de los dientes de cada quien y del estado de su boca. Pero estas ocho semanas se convirtieron en como seis meses, casi siete meses. Y durante la pandemia, pues tuvimos que posponer nuestras citas por obvias razones. No podíamos estar saliendo y arriesgándonos. Pero una vez ya abrieron nuevamente las instalaciones, pudimos llegar y reanudar nuestro proceso. Bueno, yo no he terminado mi proceso, todavía me falta la última sesión. Pero Lou ya terminó y le quedó increíble su sonrisa. La verdad es que súper recomendados, hacen un trabajo increíble. Y les vamos a dejar todas las páginas para que los puedan seguir y ver el trabajo que ellos hacen. Hoy solo me hicieron como un emparejado. Ahí está el doctor. Hoy solo me hicieron como, me aplanaron mis dientes porque en la próxima sesión sí me van a poner ya las caídas. Entonces, eso fue lo que hicieron el día de hoy. Pero Lou ya lo terminaron y quedó súper, súper bien. Y empezamos, si no estoy mal, a mí me pusieron un tratamiento de blanqueamiento y les voy a mostrar acá cómo fue este proceso. Hola, hace unos días, tal vez como 5 o 6 días, fui a Cirtreden y me dejaron un tratamiento de blanqueamiento porque antes de iniciar el proceso de la postura de las carías, teníamos que iniciar este procedimiento de blanqueamiento para que no se vea disparejo con los dientes que no vayan a tener el diseño de sonrisa. Entonces, les quiero enseñar el procedimiento que me dejaron para hacer aquí en casa. Este proceso dura aproximadamente 10 días. Ya llevo, este sería mi quinto día de iniciar con este tratamiento y es bien fácil de utilizarlo. Entonces, nos proveyeron estas jeringas con el tratamiento de blanqueamiento y está bien fácil porque junto con el molde que me hicieron y que encaja perfectamente con mis dientes y es bien flexible, entonces no lastima la sencilla, vamos a hacer esto. Se hace, se pone un puntito en cada uno de los dientes, no sé si pueden ver por ahí, pero en cada uno de los dientes y está súper fácil porque esto lo hago en cuestión de unos 5 minutos después de poner la cantidad del puntito en cada uno de los dientes, es bien fácil porque solo me lo pongo. Entonces, lo voy a poner y... Lo hice mal. ¡Listo! Y no me molesta, para nada, no es incómodo, es bien fácil ponérmelo y voy a hacer el mismo procedimiento con la parte de abajo. Es de tener cuidado porque si le ponemos demasiado, más de un puntito en cada diente, podríamos quemar la encía. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, esto me lo voy a dejar en la boca de 2 a 4 horas diario y voy a ver cómo poco a poco van a irse blanqueando mis dientes. Entonces, ahorita me lo voy a poner. No sé si pueden ver ahí que solo tiene un puntito en cada uno de los dientes. Y listo. Y eso fue todo. Así fue el proceso del blanqueamiento. La verdad es que a mí no me dolió para nada. Hay otras personas que han utilizado otros tratamientos y o no les funciona o se va el efecto súper rápido o tienen problemas de sensibilidad en los dientes. Yo, para ser súper sincera, mis dientes son muy sensibles al frío y a lo caliente. Más que todo al frío. Se me destemplan mucho los dientes. Entonces, creo que en este proceso tenía un poquito de miedo con el blanqueamiento, pero para nada no me dolió. Tal vez sentía un poquito de sensibilidad la primera vez, pero ya después de los 10 días de este procedimiento ya no me dolió. Entonces, les podría dejar ese dato. Otra cosa es que ya después, les podría decir, tal vez hace dos semanas, me limaron los dientes. Y esto es, no sé, le tenía pánico a esto porque había visto a gente que les quedaban los dientes súper delgaditos, súper chiquitos y les iban a quedar peor. La verdad es que duré una semana, tal vez unos 10 días, hasta que tuviera mi cita nuevamente y ya después me pusieron las carillas. Y ya estoy aquí con el doctor. Ahorita se está poniendo sus guantes. Y nos va a explicar qué vamos a hacer hoy. Hola, pues hoy vamos a colocar las carillas. Ya la cita previa, hicimos unas preparaciones a sus dientes para dejarlas más lisas y sin tantas cositas ahí que no sé, para que tengamos todo bien. Y hoy vamos a colocar ya las carillas cerámicas. Van a ser individuales y vamos a hacer todo el procedimiento. Ahí poquito a poquito se lo van a ir enseñando. Bueno, queden pendientes para ver cómo queda el resultado final. ¿Verdad? Listo. Listo. La lima no duele. La verdad es que estuve muy anestesiada. Les puedo decir a ustedes que yo le tengo miedo a las agujas. La verdad, mi experiencia con los dentistas no ha sido la mejor. Pero en Siltredent sí restauraron como mi confianza con los dentistas, con los vectores. Y ya no tengo miedo a que me toquen la boca. Y la anestesia no la sentí cuando me la inyectaron. Y ya después, pues el procedimiento de limar los dientes no me dolió para nada. Igual después no sentí ninguna sensibilidad, incluso antes de ponerme las carillas. Y ahora, pues un día después de ponerme, de haberme puesto las carillas, puedo decir que estoy fascinada con el resultado. Me encantó cómo quedó. Se mira natural, a mi parecer. No están demasiado blancos, no parecen caja de dientes, no parecen sonrisa de Barbie. Pero sí, me gustó muchísimo el resultado. Y es que buscan las medidas precisas para tu boca, para que no se vea una boca enorme, ni se vea como muy chiquita tu boca a comparación del tamaño de los dientes. Entonces sí, hacen un estudio para que no todas las sonrisas queden iguales, pero sí todas queden bellas. Entonces, les dejo mi experiencia y espero que ustedes algún día se puedan animar a hacer lo mismo. El doctor también atiende a personas internacionales de Costa Rica, de México, de Estados Unidos. Entonces, si tú sos de otro país, igual han dicho que el procedimiento es un poco menos costoso acá. Entonces, para que se animen, lo tomen en cuenta y cualquier cosa pueden seguirlos a ellos en sus redes sociales. Y aquí les dejo el resultado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esa fue mi experiencia del diseño de sonrisa. Espero que les haya ayudado. Si tenían pensado en realizárselo, que de verdad, al final sí se decidan hacerlo. Dejen abajo en los comentarios preguntas que tengan, dudas que tengan. Voy a estar tratando de resolverlas todas y si no me sé alguna respuesta, voy a preguntarle al doctor para poderles dar toda la información posible. En cuanto a precios, que es un factor muy importante y crucial a la hora de hacer esta decisión. Varía los precios entre la diferencia de porcelana, creo que se llama porcelana, los dientes de porcelana y los dientes de resina. Alguna de esas dos. Cualquiera de las dos son opciones muy buenas. Sí varían entre los precios, entonces para que consideren ese punto. Pero, y también varía el precio entre cada sonrisa por el trabajo que tenga que conllevar tus dientes, el estado en el que estén y así. Todo eso va a influir mucho en ese factor. Pero, para precios y consultas y cualquier cosa, mejor pregúntenselo a los doctores a través de las páginas de Sintredec. Entonces, ahí se los dejo. Hasta la próxima, amigos. Suscríbanse. Espero que les haya gustado esto de la experiencia. Y... Bye.